Tener finanzas sanas no solo significa vivir sin deudas, es la oportunidad de hacer inversiones, de mejorar los ahorros y generar una mayor y mejor economía en el hogar, explica asesora de negocios PYME. Empezar a registrar, registrar todos tus movimientos, yo les digo registren el chicle que compran, porque si ustedes registran el chicle que compran van a saber exactamente qué es lo que ustedes están comprando y al final de cuentas les va a dar una satisfacción, una tranquilidad. Saber cuáles son sus gastos hormigas, cuáles son sus gastos básicos, cuáles son sus gastos eventuales y así van a poder proyectar y prepararse porque siempre estamos con el mensaje de que puede llover afuera y si nosotros no nos preparamos internamente después no digamos que la lluvia está fuerte si al final de cuentas vimos la nube y si no tomamos acción entonces el culpable no es el clima, el culpable somos nosotros por no planificar. La asesora sugirió que para fechas especiales como este 30 de mayo donde se dinamiza el mercado deben estar preparados desde dos puntos de vista ya sea como consumidor o comerciante. Si vos lo ves dinamiza el mercado así que todos tenemos que estar preparados desde dos puntos de vista, desde el punto de vista consumidor porque es el que va a pagar por los productos saber qué es lo que vamos a comprar, dónde lo vamos a comprar, todavía tenemos tiempo para cotizar porque generalmente lo compras con el pago del 15. Entonces si todavía no lo has comprado estás a tiempo de buscar dos o tres alternativas para ver precios, calidad y el gusto de la mamá porque tampoco es que le vas a regalar algo que te guste a vos sino que te le guste a las mamás. Y también desde el punto de vista del comercio, cómo está preparado el comercio, qué cantidad, no es simplemente que van a comprar porque van a considerar que van a vender 20 productos de ese y al final se les queda el 50% y eso ya va a perder porque es para el próximo año y si es un producto que no guarda las características o la calidad entonces puedes perder esa plata. Entonces es un mensaje para ambos lados, es para el consumidor y es para el comerciante que tiene que saber exactamente un estimado, llevar las estadísticas de cuánto va a vender para poder vender, para poder comprar la cantidad necesaria y no se quede con pérdidas y todo. Noticias 12, Darlen Tellez.